En relación al decreto de reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley General de Salud del 72, 73, 74, 75, 76 y 77 que se pensaría nada más fuera cambiar la parte semántica de enfermedad mental por trastornos mentales y del comportamiento creo que es muy valiosa una incorporación que hace de dos herramientas En el 73, se habla en el párrafo segundo de hablar ya sí de la prevención de los trastornos mentales y del comportamiento Los problemas de salud mental actualmente es un ámbito de la cotidianidad donde en el ámbito rural y en el ámbito urbano se han identificado que existen, existían y existieron Tradicionalmente, la sociedad lo que hacía era pues mandarlos con el sacerdote con la suegra, con la mamá, con aquel anciano más grande para que tratara de buscar una solución a los problemas de salud que tenía Algo tan serio y tan profundo que no solamente afecta su vida sino puede afectar la vida de los demás puede hacer que la sociedad tenga un giro diferente En este mundo, cuántas veces personas con problemas de trastornos mentales o del comportamiento han influido en la vida de otras Puedo decir las masacres de matanzas en algunas ciudades de los países desarrollados donde la prevención de la salud mental si se hubiera aplicado no hubiera sucedido esto En el 74, se habla también de las evaluaciones diagnósticas integrales y tratamiento Como la salud mental no se nota, no se ve hasta que existe una crisis No se conceptualiza el tratamiento integral de ello Y en este articulado, es bien importante que una persona que desafortunadamente tenga un trastorno mental o del comportamiento tenga la oportunidad de reintegrarse a la sociedad También es fundamental que ellos gocen de derechos Derechos que en algunas ocasiones y con la práctica hospitalaria inadecuada se les quitaban y no eran dignos de ello El derecho de la mejor atención de la salud mental disponible y esto pone que organicemos los servicios de atención a la salud mental para mejorar las condiciones de la atención El derecho que si no es capaz de estar representado tenga un representante que cuide en todo momento de sus intereses La necesidad de un consentimiento informado por él o por su representante en caso de recibir tratamiento El derecho a hacer impuestos solamente restricciones necesarias para garantizar la protección a terceros El derecho que el tratamiento debe estar prescrito en base de forma individual con una historia clínica previa y con cosas bastante importantes El derecho a la integridad de sus personas El derecho a ser integrado y a ser incorporada a la comunidad El derecho a la confidencialidad Los problemas de trastornos mentales y la salud mental y del comportamiento hace necesario que se comience a legislar en ese tema para poner en nuestro país Permítame, señor diputado Diputado Jaime Cárdenas, dígame Gracias, señor presidente Quisiera formularle una pregunta al señor diputado ¿Acepta usted una pregunta, diputado, de diputado Cárdenas? La acepta, formúlesela, por favor Gracias, señor presidente Me parece desde luego un dictamen muy importante que protege los derechos de las personas que serán internadas por trastornos mentales y de comportamiento pero considero, y le quiero preguntar eso la razón por la que no se aprobó o no se decidió que en el caso del internamiento involuntario de oficio la autoridad judicial Es lo menos actualmente La idea es pasar de esa parte Yo creo, y le voy a decir personalmente que estoy totalmente a favor de que los hospitales de especialidades mentales cada vez sean más abiertos que la estancia de las personas en estos lugares cada vez sean más limitativos y que la oportunidad de ingresar a ellos cada vez sea menos posible porque el tratamiento de un enfermo con problemas de trastornos mentales o una persona que tiene trastornos de comportamiento no debe ser en hospitales Esa es una medida muchas veces de privación de la libertad que está promovida por terceros interesados por situaciones diferentes a la enfermedad Gracias Siguiendo con el comentario los trastornos ser involuntario en el internamiento y esta es una parte bien interesante En vez de tener más hospitales de especialidades mentales debemos de tener más centros de salud mentales En vez de tener áreas hospitalarias con conceptos equivocados donde la limitación y la denigración de los derechos humanos de las personas se dé deben ser áreas dignas y convenientes donde la incorporación a la sociedad se dé tanto desde el punto de vista familiar con áreas de convivencia con los familiares cuando ya esté en posibilidades de hacerlo desde el punto de vista laboral con que se incorpore entornos para hacerlo y con una integración total de la sociedad Creo que este y atendiendo al comentario del diputado Cárdenas es un inicio de legislación en un tema que estaba algo olvidado en nuestro país que era la salud mental Yo los invito a todas y a todos que lo reflexionen muy seriamente porque no solamente es el cambio de la semántica es el inicio de un proyecto para tener una vida más digna en nuestro país De antemano, muchas gracias a todas y a todos y a usted, señor presidente Gracias, muy amable